El Salón de Belleza Geritage, que dirige la estilista Claudia Dávalos, comunica a las egresadas 2015 que pone a disposición de ellas un paquete integral de belleza para el baile de recepción. La promoción, que tiene un costo de 550 pesos, incluye el peinado, maquillaje y una sesión de belleza de manos y pies. El paquete se completa con el peinado para la cena, que es obsequio de la casa. También durante el mes de noviembre, a quienes se corten el cabello, le regalan una hidratación.